La Junta de Gobierno local hayamos podido aprobar la subvención y la ayuda a las cofradías que como sabéis viene de una moción que se aprobó por unanimidad y que presentamos desde el Partido Socialista en junio de 2021 y que venía a intentar ayudar a la hermandad de Cofradías que en aquel momento y debido a la pandemia no podían estar realizando las actividades normales que le daban ese tipo de financiación que necesitan las cofradías y hermandades para sacar adelante sus proyectos y como no, sus respectivas procesiones y hoy por fin se ha aprobado se ha aprobado como sabéis con 32.500 euros entre 17 hermandades y cofradías que hay en Linares una subvención de nominativa de 1.911 euros a cada uno que esperamos el mismo viernes poder firmar con ellas con los hermanos mayores y que así puedan imputarles los gastos que vienen derivados de... Es la misma, es la misma la pena es que un año y medio después hayamos tenido que traer este gobierno a la Junta de Gobierno local la aprobación de esta ayuda daros cuenta que esta ayuda se da a través de una moción como he dicho que hicimos nosotros y que se aprobó por unanimidad en el Pleno de junio del 2021 o sea, estábamos en pleno foco pandémico estaban las cofradías que estaban, no sabían por dónde por dónde iban a salir y decidimos apoyar a ellas con esta subvención un año y medio después, lamentablemente llega tarde pero llega, que era el compromiso que habíamos adquirido tanto con la agrupación de cofradías como con cada una de las cofradías a darle este tipo de subvención esta subvención a ellos lo que van a hacer es poder ayudarles aunque ya estemporáneamente de los efectos que sufrieron en la pandemia de no poder montar sus casetas no poder montar sus cruces de mayo no poder procesionar por las calles que también se nutren de recursos a través de la procesión y de la venta de enseres y lo que va destinado a eso a que ellos puedan imputar en esta ayuda alquileres hipotecas puedan imputar mantenimiento de sus propios enseres o las propias actividades que ha hecho cada cofradía derivada de la Semana Santa o no como sabéis, al final las cofradías son otros colectivos muy involucrados en la ciudad en plena pandemia no pudieron desarrollar sus actividades para obtener recursos pero sí estuvieron al pie del cañón para hacer otros fines sociales como fue el reparto de comida el reparto de recursos la ayuda al más necesitado incluso estuvieron compartiendo en los domicilios ese traslado de material a la gente que no podía salir de casa creo que es muy justa ya era justa cuando en 2021 decidimos apoyar a través de esta moción a la hermandad de cofradías y es justo que hoy a final de año casi 18 meses después tengamos que llevar a Junta de Gobierno local este tipo de subvenciones ¿En la verdad están todos de pasión como de gloria? ¿Son 17? Pues sí, son 17 están las dos de gloria al final se han incluido las dos de gloria porque les pasa las tres de gloria, perdón porque les pasa lo que a la hermandad lo que a cualquier hermandad ellos no han podido nutrirse de recursos económicos durante la pandemia porque toda esta subvención viene de la pandemia y creemos que este paso había que darlo y el ayuntamiento tiene que estar al frente de las situaciones por las que pasa cualquier tipo de colectivo ya sabéis que se firmó un convenio que esperemos también este mes salga que es el de las asociaciones de salud y bienestar ya sabéis que se firmó un acuerdo con la propia agrupación de cofradías y lo único que nos faltaba era la hermandad es que también la han pasado muy mal y creíamos que era justo y por eso hoy lo hemos llevado junto al Gobierno local y lo hemos aprobado por unanimidad de las asociaciones y lo único que nos faltaba